Permíteme que te dé la bienvenida a Skembri. ¡Luce! Skembri no es una agencia corriente, no es un estudio de diseño, ni tan siquiera una agencia de publicidad, de comunicación o de desarrollo web. Skembri es mucho más que una agencia creativa. Trabajar en Skembri implica vivir en una constante tormenta de conceptos, palabras e ideas que nacen de una misma actitud. No nos limitamos a diseñar. Jugamos con formas, colores, estructuras imposibles y le damos nuestro toque de rock personal. El equipo de desarrollo web de Skembri le declaró la guerra a las plantillas de WordPress y solo acepta desarrollar diseños propios. Esta gente trabaja de miedo. Los copies no crean conceptos ni campañas publicitarias si no tienen su dosis de café diaria. De hecho, suelen estar más pendientes de lo que ocurre fuera de la agencia. Bueno, a ver, no literalmente. El caso es que así nacen las mejores ideas. Jugando, como ellos dicen. Las redes sociales son otro cantar. Ya que contamos con el llamado Laboratorio Rojo. Una factoría de memes, tendencias y campañas digitales. No os lo podemos enseñar. Un mago nunca revela sus trucos. Al final Skembri es comunicar. Y se nos da tremendamente bien. Aunque claro, no es tan difícil, ¿no? Comunicar consiste en obtener las palabras adecuadas para expresar una idea, un concepto, un mensaje. Un diseño que emocione. Una campaña que dé en el clavo. O una web que te lleve hasta el sitio al que quieres llegar. No es lo mismo decir algo que saber cómo decirlo. Y en Skembri sabemos hacerlo. Pero, ¿qué te voy a contar yo? Si solo soy un perro.